Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Bania Mundaka, para los que no me conocen. Soy, formo parte de la agrupación folclórica Eva Fopal, de la Corporación de Cuente Alto. Y hago tutoriales o pequeñas clasesitas de repertorio chileno y latinoamericano. Bueno, ya en esta clase vamos a ver una cueca nueva, que es de la tradición y es muy linda. La vamos a hacer en Sol mayor. Por lo general la canto en La por mi tono de voz, o sea por mi registro. Pero la vamos a hacer en Sol, que va un poco más baja, un poco más cómoda y no tan grita de la voz. Entonces, primero la voy a cantar y después voy a ir diciendo la letra y algunos adornitos que podemos ponerla en la cueca. Y algunos tips de rasgueos. Así que vamos. La vida me diste, me diste ese corazón, la vida y después, y después me lo quitaste. La vida por falta, por falta de otra ilusión, la vida de nuevo, de nuevo me lo entregaste. La vida me diste, me diste ese corazón, tu amor, arrepentida me hallo, ay, 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 de haberte amado. Devuélvete los besos, ay, 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 que yo te he dado, arrepentida me hallo, ay, 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 de haberte amado. Que yo te he dado, arrepentida me hallo, ay, 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 me devolviste, un corazón herido, ay, 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 un alma triste. Anda, me devolviste, ay, 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 un alma triste. Ya, esa sería la cueca. Entonces, vamos a ver primero las letras, para que vaya a buscar la piscipapel. Y yo la conocí, esta cueca, como con el nombre de Me diste ese corazón. Así la conocí yo. Y he escuchado versiones muy antiguas de cantoras campesinas antiguas. Ya, entonces, vamos a comenzar. La letra dice así. Sin moletilla. Después, porque la moletilla es la vida. Ya, ahí ustedes después se guían por lo que canté de Nantes. Vamos a hacer solamente la letra sin moletilla y sin repetición. Sería. Me distes el corazón. Porque viene con repetición. La vida me diste, me diste el corazón. Dejo abajito. Y después me lo quitaste. La vida y después y después me lo quitaste. Eso se repite. La vida y después y después me lo quitaste. Por falta de otra ilusión. La vida por falta, por falta de otra ilusión. De nuevo me lo entregaste. La vida de nuevo, de nuevo me lo entregaste. Y volvemos a la primera. Me distes el corazón. Entonces, esa sería la copla. Vamos a la seguidilla, que es el escobillado. Arrepentida me hallo. Ay, ay, ay. Arrepentida me hallo. Ay, ay, ay. De haberte amado. Luego viene. Devuélveme los besos, ay, ay, ay. Que yo te he dado. Entonces, repito. Arrepentida me hallo. De haberte amado. Devuélveme los besos, que yo te he dado. Muy romántica la cueca. Es de desamor. Ya, esa sería la seguidilla. Vuelve, va. O sea, seguimos a el zapateón. Devuélveme los besos, ay, ay, ay. Que yo te he dado. Que yo te he dado. Sí, ay, ay. Yo acá canté. Que yo te he dado mi alma. Mi alma, ay, ay. Pero mi alma es como un agregado, como una muletilla. Que yo te he dado. Sí, ay, ay, ay. Me devolviste. Un corazón herido. Y un alma triste. Y finaliza con. Anda, me devolviste. Y el alma triste. Y el alma triste. Entonces, esa sería la letra desgarradora de esta cueca. Muy linda, sí. Ya, ya que tenemos la letra, tenemos la melodía y no sabemos la muletilla, gracias a lo que cante delante. Está la letra anotada. Vamos a ver, dijimos que íbamos a ver unos pequeños adornitos que les digo yo. Que son unas bajadas y unas subidas. Para que se usan en la cueca. Que uno las puede usar en cualquier tono. En este caso estamos en sol mayor. Por lo tanto, ocupamos la tónica y la dominante. Que sería la primera y la quinta. Entonces, la tonalidad de sol mayor. Contamos la quinta. Sol, la, si, do, re. Y, do, re. Así bien. Entonces, vamos a ver las bajaditas y las subidas. Tengo dos que me encantan mucho. Que una es esta. Voy a mostrarles solo las figuras. No les voy a dar tanto nombre de tecnicismos. Ya, la primera es así. Ya, este dedo completo. Este dedito en la tercera cuerda. Cuarto espacio. El dedo anular en la quinta cuerda. Quinto espacio. Dedo veñique en la cuarta cuerda. Quinto espacio. Entonces, ahí tenemos un sol. En otra posición. Porque también esto es un sol. Entonces, tenemos este sol. Vemos a esta posición. Hacemos. Bram, bram. ¿Qué es eso? Esta es más compleja. Entonces, esta va. Meñique en la segunda cuerda. Quinto espacio. Meñique en la segunda cuerda. Quinto espacio. Va. Índice en la tercera cuerda. Tercer espacio. Anular en la cuarta cuerda. Quinto espacio. Y medio en la quinta cuerda. Cuarto espacio. ¿Ya? Y tratamos de mutear. O sea, de que no se escuche. La primera cuerda. ¿Ya? Que no se escuche porque si no, no. Si no quedaría doblada esta nota. Quedaría igual. Y entonces, vamos. Es. Otra vez. Otra vez. Ojo con el rasgueo igual. Que lo hice de distintas maneras. Lo hice de diferentes. Otra más. Ahí usted elige lo que le salga más cómodo. Entonces, vamos. Voy a hacer esto. Marcar el bajo. Está un poco desafinado. Marcamos el bajo. Perdón. En el re. Y se va. Solamente. Eso sería. Ya. Ahí tenemos una entonces. La otra sería. Son. 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 Son notas más conocidas. Sol. Mi menor. Mi menor. Entonces. Vamos a mostrar. Tónica. Después hacemos este que va al dedito completo acá. Anular. Quinto espacio. Perdón. Quinta cuerda. Cuarto espacio. Meñique. Cuarto espacio. Cuarta cuerda. Después pasamos al mi menor. Que es. Perdón. Quinta cuerda. Segundo espacio. Dedo medio. Y. Cuarta cuerda. Segundo espacio. Dedo anular. Y de eso pasamos al. Re 7. Aunque podemos pasar a este re. Que es el re mayor. Cambiamos al re 7. Que puede ir ahí. O. Puede hacerse así. Que va con el mismo bajo. Recordemos que esta cuerda y esta cuerda. La sexta y la primera. Son dos cuerdas que son. Mi. Entonces. Van octavadas. Ya. Volvemos del principio. O si quiere puede hacer ese suelo. Entonces vamos. Así vamos. No sé yo lo hago de esta manera. Por lo general lo hacen así. Pero no hay tanta diferencia. Ya. Este tiene. Se le agrega el. El meñique y el anular. Abajo con las dos últimas cuerditas. Sí. Se ve bien. Esperemos que sí. Ya. Eso sería. En cuanto a unos pequeños adornitos. Que le podemos meter a la cueca. Para que no solamente toquemos dos acordes. Todo el rato. Y no sea tan aburrido. Ya. Ahora. Los rasgueos. El rasgueo base. Que eso ya lo mostré en un video anterior. Entonces. Desde este rasgueo base. Vamos a salir a otro tipo de rasgueos. Que son adornos más que nada. En donde puedo soltar mi mano. Puedo abrir mis dedos. Y hacerlo. Ya. Ese es como un pequeño adorno. Otro adorno. Sería. Hacer redobles. ¿Cómo sería eso? Este. Partimos desde el base. ¿Vamos? Lo vamos a hacer lentito. Esa es base. Con redobles. ¿Ya? Ahora podemos hacer. Más exagerado el redobles. Podemos hacer. Ah. Pero ahí me pasé a otro rasgueo. Perdón. No tan exagerado de hacerlo todo el rato. Pero es solamente para mostrárselo a ustedes de que podemos hacer. Utilizar ese tipo de recursos. Ya. El otro rasgueo que quería ocupar que es un poco más campesino. Que por lo general se ocupa más. O sea, se ocupaba mucho más antes en el campo. Es más tradicional y se utilizaba más para la tonada. Pero igual se utiliza en la cueca. Por debido a que son muy parecidos los rasgueos. Entonces sería rasgueo campesino. La vida me diste, me diste, me diste de su corazón. La vida me diste, me diste, me diste, me diste. Ya. Entonces ahí tenemos. Ese tipo de rasgueo campesino. Ahora el... Las bajaditas las podemos hacer con esta abierta. Entonces sería como... Y ahí lo mezclé todos. Pero eso. Así que espero que les haya gustado esta cueca. Tienen este tipo de recursos que pueden utilizar dentro de una cueca. Dentro de una tonada. Y que son bien bonitos. El tema de estas bajadas también pueden ser utilizadas en otros tonos. Como por ejemplo... Esto se repite la figura. Entonces yo lo cambio. Si yo lo subo, un tono. En La mayor, por ejemplo. Y hago lo mismo, me va a sonar bien. Y lo mismo si es que bajo. Por ejemplo, estamos en Fa. Y hacemos el mismo recurso. O sea, la... El mismo adornito. El otro también nos sirve bastante. Que sería... En La mayor. Porque estábamos en Sol mayor. Luego en La mayor sería. Ah, perdón. Bueno, acá vamos. Inizamos esto. Y eso. Pronto voy a estar subiendo otros videitos con más detalles, más adornitos que podemos utilizar. Y quizás algún punteito de inicio como para poder darle más entretención a las cuecas. Y a las tonadas también. Espero que les haya gustado. Gracias. Y a las tonadas. Y a las tonadas. Vamos a ver.